Vamos hasta el monumento... Ah, no, está en la central de Abasto, Atalo Mata. Es martes, el central de Abasto. Y creo que van a tirar penales. El señor Atalo Mata. Atalo, buenos días. Ay, sí, sí. Espérate, Atalo Messi. No, ¿qué? ¿Cómo estás, Paco? Bueno, Messi no le fue muy bien. Buenos días. No me eches la sal como que Messi, ¿no? Estás viendo y no ves eso. Están perdiendo. Sí, es cierto. Atalo Ronaldo. Hoy tiene que ganar México contra Polonia. México le va a ganar a Polonia. Y aquí en la central de Abasto ya estamos calentando para el partido a las 10 de la mañana. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues ya tenemos a la gente formada aquí, a los empleados, a los diableros, a los comerciantes. Hay clientes también y tenemos nuestra portería, cómo no. Vamos a empezar a disparar estos primeros tiros que obviamente así, ojalá sí, los tenga que meter México hoy. Buenos días. Su nombre, por favor. Florentino Sentes. Florentino. Bueno, ¿cuál es el pronóstico para México-Polonia hoy? 2-0. ¿Favor? México. Sí, hay que aclarar, ¿no? Porque con eso de las sorpresas vamos a ver a Florentino que le va a disparar. Adelante, Florentino. ¿La tienes que meter? Ah, sí, la va a meter México. ¿Cómo no? No, aplausos, por favor, aplausos a Florentino. Buenos días, nena. Hazte para acá adelante, mira acá, te voy a dar chance a ti. ¿Cuál es tu nombre? Esmeralda. Esmeralda. A ver, Esmeraldita. ¿A quién le vas, a México o a Polonia? A México. ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuántos goles va a meter? México. ¿Cuántos crees que va a meter? Di el número que quieras. 10. 3. Ándale, 3. A ver, Esmeralda, va a disparar, se perfila, mete gol, ¿eh? Pégale. ¡Eso! Muy bien, gol, aplausos para Esmeralda, por favor. Aquí en la central de Bastos sí se mete gol, así como allá en Catar. ¿Cómo le va, señor? Hola, buenas. ¿Su nombre, por favor? Verónica Basilio. ¿Usted qué vende? Pescados. Pescados. Pescados y marescos. ¿Cómo se llama ahí donde vende? En la I-19. A ver, ¿y cuánto va a quedar México al ratito? 3-0. ¿3-0? ¿Favor? México. Sí, hay que aclarar porque si no, las malas vibras luego se vienen para acá. Tírele, por favor. A ver, vamos a ver si es cierto. ¡Ah! ¡Qué disparo, eh! Ahora sí, con la izquierda y toda la cosa, ¿no? Al rato de Rabona y todo. A ver, ¿quién sigue? Manuel. Manuel, ¿cuánto va a quedar México? 3-1. ¿Favor? Favor México. Eso, vamos a ver si es cierto. Con la izquierda, gol. ¡No! ¡Puro mexicano! Bueno, aplausos, por favor. ¡Qué bien, qué bien! Aquí no, aquí puro goleador. Mejor los hubiéramos llevado a ustedes que a otros delanteros que no sirven para nada. A ver, ¿su nombre, jefe? Gustavo Ortiz. Gustavo Ortiz. Meta gol, por favor. ¿Cuánto va a quedar México desde su punto de vista? Es mucho soñar, pero ya le meto de perder 1-0. Bueno, pues estamos optimistas. Tírele, por favor. ¿Dónde está el otro balón? Por favor. ¡Gol! Muy bien, muy bien. ¿Tu nombre, amigo? Este, Alfredo. ¿Tú qué vendes? El pollo. El pollito. ¿En dónde están? En la IJ. ¿En la IJ cómo se llama? Este, Alfredo. Poyería Alfredo. Ah, muy bien. ¿Cuánto va a quedar México? ¿Cuánto le echas al ratito? Dos a uno. Gana. Dos a uno. Dos a uno. Sí. Échale entonces, Alfredo. A ver si es cierto. Que como vendes pollo y roncas duermes. Seguro lo va a meter. ¡No, hombre! ¡Alfredo, hombre! Bueno, mientras nosotros vamos a seguir disparando, pues obviamente regresamos con ustedes al estudio, Paco. Al rato toda la buena vibra con la selección mexicana. Ojalá los goles que sean, pero que gane la selección y sigamos dando sorpresas en Catar y aquí en la central de Abasto. Por supuesto que sí. Gracias, me quedo a Talo. Tú eres medio maletón, se me hace bien. A Talo Samsonite. Pero bueno.